Bueno, con el hombre, creo que el hombre espectáculo, lo da todo por la categoría, por el espectáculo José Nagel, felicitaciones. Se rompió en la serie, armaste con lo que tenías, con lo que podías, y un rato los corrieste y los tuviste a maltraer, tanto al Chico Fux como a Walter Tesari. Sí, ¿qué tal? Para vos, toda la gente de Motorea Pleno. Sí, renegamos toda la mañana, teníamos que pasar una serie, una carrera espectacular, pero bueno, no se nos dio, se nos cortó la carrera de distribución. Cambiamos la tapa de cilindro, renegamos hasta hace un rato. Bueno, pusimos una tapa de un auto que teníamos tirada y bueno, en tres cilindros íbamos corriendo, boludeando, hinchando las bolas. Bueno, realmente, en un momento estuviste ahí a nada de pasarlo a los dos. Sí, tengo un problema, se me bloquean los frenos adelante, me hincha las bolas, que es lo que me hacía perder mucho tiempo después. Y bueno, opté en alejarme, dejarlo tranquilo a los chicos, porque se estaban poniendo unos niños entre ellos. Y disfruté, me caí de risa toda la carrera ahí arriba. Bueno, felicitaciones por el pensamiento, felicitaciones por el trabajo que haces por la categoría, porque es muy importante. Y bueno, nos vemos en la próxima, la esperanza. Gracias, dejame agradecer a toda la gente, a mi hermano que me hace el chasis, al chengo Valentini que me hace el motor, al Abelito Amer, que la está pasando mal en un momento, y para mi primer día. La palabra de José Nagle, emocionadísimo.